Marcha por estudiantes desaparecidos en Guadalajara, Jalisco. F. Archivo. Este martes, fue vinculada a proceso por el delito del enocinio, Edna Judit, tía de Javier Salomón Aceves Gastelum, uno de los tres estudiantes de cine desaparecidos en el municipio de Tonalá, el pasado 19 de marzo. Además, como medida cautelar, el juez le dictó a ella y a dos mujeres más, seis meses de prisión preventiva. La Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión contra Edna, la noche del martes 3 de abril. Tras la detención, la dependencia aseguró y cateó cinco estéticas masculinas administradas por ella, ubicadas en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto sucedió 15 días después de que la imputada denunció la desaparición de su sobrino y sus dos compañeros, ocurrida en Periférico Nuevo en Tonalá. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el proceso en contra de Edna Judit, tiene relación con el caso de los tres cineastas desaparecidos. El gobierno de Jalisco informó que las diligencias enfocadas a su localización, ya se extendieron a los estados de Baja California y Nayarit, de donde son originarios Daniel Díaz y Marco Ábalos. Lee también, detienen por Lenocinio a tía de estudiante de cine desaparecido en Jalisco. Con información de Julio Silva, RAR Estudiantes Desaparecidos Jalisco Justicia Lenocinio. ¡Suscríbete al canal!